El terror suele ser el género más divertido para muchos fanáticos del cine y con la gran cantidad de subgéneros y películas que se estrenan cada año, a menudo es fácil que las grandes películas de terror se pierdan u olviden con el tiempo. Con suerte esta lista traerá algunas de esas películas que no todos conocen, pero que han generado cierto aire de culto en su legado. Recuerda que apoyar al canal es muy sencillo, puedes darle like al video, si te gusta dejar tu comentario y compartirlo en tus redes sociales. Si aún no estás suscrito, por supuesto, suscribirte a nuestro canal. Si quieres dar un paso más y convertirte en patrocinador oficial de La Cueva, puedes suscribirte a nuestro Patreon o unirte a nuestro canal en YouTube. Todos estos links los puedes encontrar en la descripción del video. En las redes sociales puedes encontrarnos como ArrobaLaCueva en YouTube, en Twitter e Instagram y en Facebook solo como La Cueva. A mí me puedes encontrar en todas las plataformas solo como ArrobaOdiadoPedro. Mi nombre es Pedro Gabriel, Peña de la Cueva, pre, párate para los spoilers. Muy pocos directores tienen esta habilidad para crear miedo a menudo a través de este estilo de combustión lenta que dedica mucho tiempo a establecer la atmósfera y el mundo en el que se encuentran los personajes antes de volverse locos durante el acto final y por lo general asustar a los miembros de la audiencia con aparentemente poco esfuerzo. Las Siete Puertas del Infierno con sus enormes arañas que comen caras, fantasmas interdimensionales, puertas de entrada al infierno y muchas más cosas divertidas se destaca como una película innovadora que logra mucho a través de su creatividad ilimitada. Ahora redoblando el terror más cómico y si nos comemos a Raúl es un gran ejemplo de los maravillosos atributos que se le pueden dar a una película a través del ejercicio de la mezcla de géneros. Bartel toma elementos de terror, comedia y comentarios políticos y sociales a la vez fusionando los tres para crear algo distinto. No es de extrañar que esta película alcanzara una gran notoriedad en el momento de su estreno y que alcanzara su actual estatus de culto. La película se centra en una pareja golpeada por la pobreza que está desesperada por financiar su restaurante y es entonces cuando, lógicamente, invitan a la gente a su casa y los matan para robarles su dinero. Donde te escondes, hermano, es definitivamente una película inquietante con su enfoque de gemelos unidos y la sociedad destrozando a la gente en medio de un sórdido ambiente en Nueva York. Al deshumanizar a los personajes asignándoles a menudo actuaciones exageradas en lugar de hacerlos parecer realistas, Hennenlotter se las arregla para hacer que su propio estilo realmente se destaque sin perder nunca de vista el terror en el centro de su película. Hay una buena razón por la que Basket Case se convirtió en una trilogía y que ganó su estatus de culto en primer lugar y Hennenlotter es la clave de todo. Basket Case es una película de medianoche perfecta, divertida y aterradora, entrañable y repugnante a la vez. Es una de esas películas que logra cruzar perfectamente la cuerda floja entre la comedia y el terror. La angustia del miedo se centra en la historia de un asesino que sale de prisión y vuelve directamente a sus viejas costumbres. Detallada en asombrosas tomas largas que se sienten distantes de los personajes e impulsada por una narración trastornada del protagonista, Angst funciona de una manera en la que pocas películas parecen ser capaces, tomando una historia real y asegurándose de aferrarse a ese realismo a través de la cinematografía para realmente florecer en el miedo del público. El director parece tener prisa por molestar a su audiencia y lo hace con mucha frecuencia, incluso con un angustioso primer plano del psicópata comiendo una salchicha justo antes de su desquiciada ola de asesinatos. Después de encontrar oro con la obra maestra de terror de bajo presupuesto La masacre de Texas en 1974, Hopper se enfrentó instantáneamente al problema de tener que seguir una de las películas de terror más grandes de todos los tiempos. Y aunque las películas que hizo después son en su mayoría muy buenas, ninguna de ellas tuvo el deslumbrante impacto en el público que tuvo su debut. Combustión espontánea es una película realmente extraña sobre, sí, lo adivinaste, Combustión espontánea. Un joven descubre que sus padres habían sido utilizados en un experimento con armas atómicas poco antes de que él naciera y que los resultados han tenido algunos efectos inesperados en él. Aguas Oscuras de Hideo Nakata Aguas Oscuras de Hideo Nakata es un gran ejemplo de la mezcla de melodrama y terror. Usando el divorcio, las luchas de clase y la salud mental, Dark Water marca un cambio en el género de terror en su conjunto justo antes de que ese cambio realmente ocurriera. Tomar la decisión de manifestar estos miedos abstractos dentro de los fantasmas también resultó perfecto. La película de Nakata es una bocanada de aire fresco maravillosamente simplista para el terror moderno y definitivamente una película que tiene un impacto y una influencia bastante duraderos en el género del terror. William Friedkin dejó en claro que estaba buscando sangre cinematográfica a lo largo de la década de 1970 con su producción absolutamente estelar. Desde The French Connection hasta El Exorcista y Sorcerer, Friedkin marcó el aterrizaje de un gran nombre en la corriente principal de Hollywood para emociones y sustos. Buck es otra fibra en la cadena de esas gemas finales de la carrera de Friedkin, una que pasó desapercibida pero logró reunir un culto de seguidores a medida que se difundió el boca a boca sobre cuán extrema y extraña era. Buck es una maravillosa locura psicológica, es una de las más destacadas del terror corporal y psicológico reciente y le da al subgénero nuevamente un buen nombre. La única película que ha dirigido Joel Anderson hasta la fecha, Lake Mungo, es una de las películas de terror más escalofriantes de los últimos tiempos. Mientras que el metraje encontrado a menudo es criticado por ser perezoso, Lake Mungo es una de las pocas películas que logró reunir algunos elogios junto al proyecto de la bruja de Blair, Wreck y quizás Cloverfield. Lake Mungo usa una mezcla de metraje encontrado y entrevistas de falsos documentales para contar la historia de Alice Palmer, una niña de 16 años que se ahoga y cuya familia comienza a experimentar algunos eventos inquietantes justo después. Si bien la nueva versión parece haber obtenido un culto moderno bastante fuerte gracias a la actuación de Elijah Wood y la maravillosa elección de filmar la película en primera persona, la original de William Lustig parece haber sido olvidada y dejada en el polvo junto a una plétora de otros festivales de sordidez de los años 70 y 80. Es desorientadora e inquietante y el aspecto de bajo presupuesto solo la hace aún más convincente y por lo tanto aún más inquietante. Maniac se alinea con la masacre de Texas mucho más de lo que la gente deja ver y definitivamente merece muchos más elogios de los que tiene hasta ahora. Kiyoshi Kurosawa es un maestro sin comparación, realmente muestra tanto talento detrás de la cámara y trabaja como una guía emocional tan fuerte que es bastante difícil de creer. El bloqueo y el movimiento de cámara de Kurosawa son hermosos ejemplos del poder de las partes más simplistas del cine y Creepy hace uso de estos en exceso. Creepy sigue a una familia que se muda a una casa y encuentra a su nuevo vecino un poco extraño. Con Teruyuki Kagawa dando la actuación absoluta de su vida como el inquietante vecino antes mencionado, Kiyoshi Kurosawa cambia sus tramas generalmente más paranormales y fantásticas a algo más real e igual de escalofriante. Gracias. 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 Gracias.